¿Qué pasa con los sindicatos de los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación en general se sostienen de las dádivas de los partidos y del gobierno. Si tú le quitas esta posibilidad de propaganda pagada durante todo el año, evidentemente ellos pierden dinero porque no saben realmente hacer televisión, saben prenderse de los subsidios. Entonces, esta gente que no sabe hacer televisión, pues obviamente está bastante afectada por esta norma de piso parejo, que según ellos era solamente contra Andrés Manuel. Pero ¿qué creen? También, sin querer queriendo, fue contra los medios de comunicación.